Gaby, miren acá estas vallas, que también son huellas de la violencia, como han quedado tiradas hacia la derecha. Ya estamos a media cuadra de la cancha de San Martín. Recordemos que hubo represión por parte de la policía, los socios se quejaron de eso a través de las redes sociales, también hubo hinchas que estaban, según uno lee en la crónica de nuestro compañero Gonzalo Cabrera, descontrolados y que querían ir a por todo, querían ir por los jugadores, querían ir por los dirigentes, ahí están, miren, así quedaron las vallas. Esto no es habitual, que al día siguiente de un partido se observa esto, entonces se da cuenta de un momento de descontrol y de mucha furia y mucha violencia. Y lo que quería plantear es que también leí quienes dicen que hay que cambiar en algún momento la forma en la que se juega el torneo nacional, la B, como se la conoce más en la calle, porque es muy difícil que un equipo que sacó 81 puntos no haya ascendido. Quiero decir, se considera injusto la forma en la que se compite, con tantas fechas, ida y vuelta, con tantos equipos, y con la definición en una final y después en un reducido con ocho equipos más. También se lo planteaba como una injusticia que un equipo tenga que transitar un torneo tan extenso con tan pocas posibilidades de ascenso luego. Más allá de que está la responsabilidad del equipo por no haber ganado la final, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí, yo creo que es también lo que... Es un sistema que al interior siempre perjudica, ¿no? Sí. También desgastante, me imagino. Totalmente, totalmente. Exactamente. Digo, Mati, como decía bien... A ver. Sí, a ver. Esa es la placita donde se suele juntar gran parte de los linchas. Acá es donde se presenta la mayor cantidad de residuos. Claro. Exacto. Hacen la previa. Ya estamos a una cuadra aproximadamente del estadio. Mira lo que es esta escena. Claro, eso es por Bolívar. Claro. Exactamente. Bolívar y pasaje San Martín. Es este, ¿no? Claro, claro. Ahí estaba Antonio, que estaba abriendo su local. Claro. Ahí es la... Ahí se junta parte de la hinchada de La Brava y después la otra parte de la hinchada de Bolívar y de Pellegrini se juntan generalmente en La Valle y Pellegrini, de hecho. Sí, dale. Dale, dale, dale. Antonio nos introduce con un socio vitalicio que está hablando con él. A ver qué tienen para decir. Antonio, entre que pisa botellas que están afuera en la vereda de su local. A ver. Maestro, ¿cómo le va? Buenos días. Quiero... Ahí, de espaldas a la plaza si podemos ver un poquito más la escena. ¿Su nombre? ¿Ustedes de dónde son? De la Gaceta. ¿Su nombre? Antonio. ¿Vino ayer a la cancha? Estoy de los partidos. ¿Cómo describe el sentimiento del hincha de San Martín hoy? A ver, ahí está, mirá. Antonio Hofer, ahí está, socio activo desde el vitalicio. Del 79 entró, 79. Bueno, pongan palabras lo que siente. No tiene sentido lo que él ya me tiene. ¿Por qué? Desastre. Y no he puesto voluntad de nada. No hemos jugado nada los dos, todos los partidos, los últimos partidos que no hemos jugado nada. Porque hablábamos con Antonio recién y yo le decía, en el fútbol también se puede perder y es la moneda, la parte de la moneda que no le gusta al hincha. Pero él decía, el tema es cómo perdés. Claro, no, perdí jugando a nada, a nada. No, jugó un partido que no tiene sentido. ¿Qué explicación le encuentra lo que pasó? Ninguna, no, no he puesto ganas, ninguno puso ganas. ¿Cuál sería la lógica detrás de no poner ganas? Porque también se escucha mucho de él, no quisieron ascender. ¿Por qué los jugadores no querrían? No, no, jugó mal, jugó mal. Un desastre, jugó sin ganas. Desangrado todo. Estuvo después, en los incidentes... Terminó el partido. Se fue. Sí. ¿Y ahora? Hay que esperar un año más. Por empezar hay que cambiar todo. ¿Qué? Todo el plantel, desde el arquero hasta el último jugador. El dirigente, todo, el cambio, el técnico. ¿Le parece un poco injusto cómo se jugó el torneo nacional? Sí, injusto. Martín sacó 81 puntos. Campeón, pero bueno, es así, así está hecha la cosa. Ahora Antonio agrega algo, sí. Siempre, siempre es injusto. Vos no podés, a ver, jugó un campeonato que hicimos, 88 puntos, 81 puntos, como lo dijiste, y no podés no ascender. ¿Por qué tenés que ser injusto de jugar una final? ¿Por qué? Si vos le has ganado a todos los equipos, por eso llegamos, todos llegamos. Ves lo que está pasando, lo que pasó ahora. Lo pasó con el 2-7, llegamos a una final, la perdimos. Te puede pasar, obviamente, el fútbol. Y ahora el 2-7 es peor, porque todos quieren ascender. Obvio que te lo hacen, pero está mal hecho el, ¿cómo se puede decir? El campeonato está mal hecho. No podés vos llegar primero con 15 puntos al segundo y no ascender. Eso es imposible. Eso es tan solo acá. Y volviendo a su sentir, ¿vuelve a la cancha después de esto? ¿Cómo se sigue? Yo soy suyo, soy vitalista, toda la vida. Tengo que volver, ¿qué va a ser? No hay problema. Seguimos adelante. ¿Con quién va a la cancha usted? Con mi hijo, mi nieto. ¿Cómo fueron los momentos posteriores al partido? Terrible, terrible, pero tranquilo. Terrible, pero tranquilo. ¿Qué va a ser? No queda otro. No queda otro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, de a poquito se va desperezando la ciudadela. Acá escuchamos el ruido de las persianas que se están por abrir. En otro local, cerca de la cancha. Ahí está. Tampoco vuelve la vida habitual. Alguien va a tener que venir a limpiar. Miren la cantidad de botellas que hay acá también. Miren, botellas de cerveza en este caso. Giramos hacia la derecha. Y hay también un compilado de botellas de vino, en definitiva. Un barrio que amanece triste hoy. Y acá los ponemos en palabras con algunos hinchas que viven y están trabajando por la zona. Bueno, Mati, vamos a seguir hablando de fútbol después, un poco más tarde, porque también hubo incidentes en la liga y muy graves. Así que, bueno, vamos a estar también... Gracias.